Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludándolos aquí desde este hermoso jardín. Y bueno, pues hoy quiero platicarles sobre dos amores que tengo. Que a una la amo desde que nací y a la otra pues es mi proyecto, mi proyecto de vida con quien convivo todos los días. Y bueno, pues este, quiero agradecerles, no solamente agradecerles con solamente unas palabras, sino por todo lo que han hecho, lo que han hecho por mil, lo que han generado en mi vida, pues son parte de mi proyecto de vida. Jenny, ¿cómo estás? Pues ella es mi esposa, Janine. Tenemos más de ocho años de casados, duramos siete años de novios. Y hemos emprendido una familia juntos, con Leo y Alejandro. Oye, ¿tú bien te gustan? Muy bien. Oye amor, ¿qué ha significado para ti el ser mamá de dos preciosos bebés? Bueno, yo les sigo diciendo bebés, pero la verdad es que no estamos grandes, pero siguen siendo nuestros bebés. ¿Qué ha significado para ti? Yo creo que ser mamá ha sido de lo más bonito que me ha pasado en la vida, desde que supe que estaban embarazadas, desde que escuchamos ahí los latidos del corazón, en el ultrasonido. ¿Qué sentías, Janine? ¿Qué sentías? Pues mucha emoción. En la primera cita, cuando fuimos al doctor y cuando fue el primer, el primer ultrasonido. Mucha emoción, mucha alegría, se siente, desde ahí yo creo que se siente un amor inmenso y ya cuando los conocí a cada uno, a Leo y a Alejandro, pues creo que ahí se resume, creo que el amor verdadero en los hijos. Sí, que los quieres pues con todo tu corazón, quieres lo mejor para ellos y quieres que sean felices, creo que esa siempre es la labor de una mamá, aunque siempre las mamás tratamos de que nuestros hijos sean felices, creo que son lo principal, sí, súper bonito, pues es el amor sincero, el dar, sin esperar nada a cambio y creo que siempre cuando eres mamá te conviertes pues en una mejor persona y entiendes también a su vez a tu mamá, la valoras más, yo creo que uno se vuelve también el mejor hijo porque valoras lo que tu mamá hizo por ti. Bueno, dicen que aprendemos a ser hijos cuando somos padre o madre. Sí. Oye amor, ¿te acuerdas cuando nació Leo? Sí. Que tuvimos que tener un proceso especial del diagnóstico del doctor, ¿cómo te sentiste? Pues preocupada, pero también creo que esperanzada de que siempre, pues siempre como familia hemos sabido salir adelante de lo que venga y siempre con el apoyo tuyo, creo que siempre ahí ha sido como un gran respaldo y de que siempre todo va a pasar, que va a ir bien y pues mi chiquito que lo quiero. Y así fue. Sí. ¿Cambiarías algo de tu vida, algún sueño, lo cambiarías y que ellos no estuvieran, Leo y Alejandro? No, ser mamá es maravilloso, es muy bonito, es el amor verdadero. Pues quiero que me acompañen, vamos con otro de mis amores, son dos de mis amores muy especiales entre otros que tengo, como Leo, Alejandro, mi padre, pero pues hoy queremos que ellas nos platiquen cuál es su historia. Madre, ¿cómo estás? Bien. Felicidades, hija. Gracias. 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 Bueno, pues ella es mi madre, mi mamá Alicia y pues siempre ella ha formado mi carácter. Para mí ella representa la perseverancia, el esfuerzo. Cuando se enamoró de mi padre y se casó, pues mi madre había vivido en la ciudad y mi padre se la llevó a vivir al campo y siempre muy echada para adelante. Nunca dijo que no, siempre lo siguió mi padre. Incluso desde que andaba en el trailero, madre, ¿lo seguiste? ¿A dónde lo seguiste cuando andaba en el trailero? A ver, cuéntanos. El día cuando nos casamos, desde que se casaba, él todavía era traiguero. Y yo dije, yo me voy, sí quiero un viaje con él, ¿verdad? Fuimos a Puebla, fuimos a León, fuimos a... No, pero miren que se les copió el trail. ¿Y luego? Ya nos quedamos a Medias. ¿A Medias de qué? ¿Dónde se quedaron? En la carretera. En la carretera nos quedamos ahí. ¿Y qué hicieron? Pues nos fuimos al pueblito siguiente. Ahí pasamos la noche hasta que llegó tu tío a ayudarle a la reparación. Ya se repararon, ya se repararon, ya se repararon porque el trailer andaba, ya sí. ¿Y andaba fallando? Andaba fallando y nos regresamos. Pero sí desde entonces los sentimos. ¿Eso fue cuando eran recién casados? Recién casados, eso fue en noviembre, nos casamos en septiembre, en noviembre fuimos a hacerse viaje. Y como empezó el trailer también a fallar, pues fue como que decidió ya el sueldo. Ah, muy bien. Así es. Oye, madre, ¿te acuerdas cuando uno de los momentos más difíciles que hayas enfrentado junto con Europa? Sí, sí. En el año pasado. Estuvimos en el rey y tenemos la construcción de una casa en Aguascalientes por los hijos que estudiaban. Y después de tus hermanos estaban en Aguascalientes estudiando. Pensamos en comprar una casa, pues para ellos, para vivir también nosotros, para que fuéramos para allá. Y una constructora que había ahí en el Castillo Douglas, por cierto. En el Chalet Douglas. En el Chalet Douglas. Estaba ofreciendo casas, pues que baratas. Y juntamos el dinerito que se necesitaba para el enganche. Cuando ya lo teníamos, vamos ahí y está ya cerrado. Ya habían levantado todo, ya se habían ido. Pero ya habían dado dinero. Habíamos dado ya dinero. O sea, habían estado dando dinero. Pero sí, porque el enganche, pues era pesadito. Y pues siempre el arranjo. Y eran como más pagos que estaban haciendo. Sí, pues estábamos haciendo pagos que porque para la construcción, que sabe qué. Y nos pidieron ellos que para el seguro social de los albañiles y eso. Ya habíamos dado de ver anteriormente. Íbamos a dar eso que para los albañiles, que para el seguro social. Y nos llevamos esa distribución muy grande, por cierto. De que ya esa constructora se había levantado. Ya no había nada, ya hicimos denuncias y todo. Pero nunca se logró nada. Nos quedamos con ese mal sabor de boca. ¿Y qué sentiste? No, 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 no. No te puedo decir. Imagínate el servicio de nosotros ahí en el rancho. Sí, pues pocas entraron, porque ahí eso y que nos hicieran eso. Pero no, tu padre duró mucho tiempo con esa cosa. Sí, llorábamos a solas y eso, porque ya nos habían timado. De modo, bueno, pues ya sé, personas esas desaparecieron ya. No hubo más que hacer. Como si salir adelante. Salir adelante, echarle ganas, seguirle echando ganas. Bueno, ahora con más ganas. Ya era menos la... Ya se habían llevado nuestro dinero. Entonces, echarle ganas para poder hacer algo más adelante. Oye, May, cuando mi papá se fue a Estados Unidos, ¿para ti eso te acuerdas? Sí, muy triste, muy triste. Porque estaban nada más él, tú y yo en el rancho, ¿verdad? Entonces se va a él, nos quedamos tuyos solos. Y sí, sí, fue difícil, porque sin quedarnos ahí solos nada más tú y yo. Yo los extrañaba mucho. ¿Te acuerdas el día en la tarde que lo fuimos a llevar con mi tío? Sí. ¿Y en la noche tú me sentiste cuando ya estábamos sin él? No, en la noche a soledad, mucha soledad. Ya no tenerlo ahí él con nosotros, porque siempre soy yo muy buen compañero. Padre también. Entonces sentí, ¿no? Y luego el verte a ti encerrada en el baño, llorando por su pato, pues él acabó, mucha tristeza, sí. Pero bueno, volvió. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues ella es mi madre, Alicia, y mi esposa Yanín, dos de mis grandes amores. Y pues que no sea solamente un día para celebrar, sino todos los días, con nuestra conducta, con nuestra obediencia, vamos a seguir honrando a nuestras mamás. Entonces, muchas gracias y gracias por seguirnos. Quiero decirles una cosa acerca de Leo, una frase que él tiene. Dice, a los padres no se les honra nada más un día, o sea, el día de la madre, el del padre, se les honra siempre y todos los días, y así lo ha hecho. Sí. Muchas gracias, mamá. Felicidades a todas las mamás. Gracias. Gracias. Gracias.